... Durante la tarde del jueves 20 de septiembre, última jornada de las ferias y fiestas en Mora, se celebra la Cucaña, un juego con mucha tradición en el municipio, en el que llevan participando todas las generaciones de jóvenes del pueblo. Se trata, básicamente, de una prueba física y estratégica, en la que cada maestrillo tiene su librillo. Esforzarse mucho. Agarrarme ahí, haber ronchado bien, ahí contra la roca en vivo. Intentar no caerme, agarrarme bien. Me voy a empujar muy bien y voy a coger lo que pueda. Me impulso con los pies y a que sea lo que Dios quiera, lo que salga. Voy a subir ahí, me voy a coger, me voy a impulsar con los pies, y voy a impulsarme, como soy, está hecho un toro, pues, voy a coger la bolsa y me voy a llevar. Pero la principal lección es confiar en tu suerte y olvidar la expectación del público. que puede incomodar a los más tímidos. No se iba a subir, porque pasé en el ridículo. Pero al final lo importante es llevarse el jamón a casa. Parte de la corporación municipal estuvo en el evento, donde el concejal de festejos y juventud subrayó la buena marcha de actividades juveniles como esta. Yo la verdad es que me siento muy contento con las actividades juveniles, infantiles que hemos desarrollado, porque han participado en un montón de muchachos, se lo han pasado genial y se han divertido todo lo que ha sido posible. Y es que a solo unas horas de que concluyera la feria oficialmente, desde el consistorio ya podían hacer una valoración de los festejos. La valoración es muy positiva, más que nada es positiva por la participación. En todas las actividades, en toda la programación, ha habido una gran participación de la gente. Es esa participación la que ha hecho posible que cada día fuera una auténtica jornada de fiesta en Mora, en la que públicos de todas las edades encontraran algo que hacer.